Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes, estas dos imágenes de Transformers New Age H35 Cyclops o en otras palabras Shockwave y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver la parte posterior de la caja del empaque de este Cyclops o Shockwave como quieran decirle y acá podemos ver la parte frontal de la caja del empaque de esta misma figura y bueno, esas eran las dos imágenes y con esto me despido, adiós, comifuera, chao